Toda la gente te tiene loco, con que estás gordo, que gordo estás, no comas tanto... ¿Son los coches que me dejan sin coche? Que me dejen sin coche, me va a leer caminar, por esos cabrones, por rapa, güey. O sea, si yo tengo caminando a mí, por rapa lo hago para que ese güey esté feliz. Neta, cabrón. Si me fui a Tijuana, que no me vaya a querer, caro, güey, no mames. ¡Andrea, ven acá! A Andrea le está algo mal. ¿Qué es que no? Entonces, ven, le voy a dar un besote por el princesa. No, creo que a la reina no se tiene. ¿Eh? ¡Dime! ¡Ello! ¡Pero no estoy bien! ¡Amar! ¿Qué? Eres una humana de misa y deberías estar aquí. Cuando la veas, el que... digo... ¡Andrea! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres una humana? ¡Eres una humana! ¡Bueno! ¡Bueno! Ya. ¡Bueno, bueno! ¡Sí, es una humana! ¡Ah! ¡Son las ocho y media, güey! ¡Tal vez era nueve! ¡Sí, te lo juro! ¡Eso es nueve! ¡Y ya no te quiero ir! ¡¿Dónde está mi coche?! ¡Primero ya me quiero ir a mi coche! ¡No! ¡No! ¡No me puedo, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡¿Por qué?! ¡Uy! ¡Ya! ¡Norví! ¡¿Qué dice que te caes?! ¡Un güey! ¡Wey! ¡Si! ¿Sabes que eres desmeralda? ¡Wey! ¡Si! Oye, uno de los personajes también se me agarré con ella. Niño, me agarré con ella. Me siento de la verga, güey. Porque me agarré con ella. Dile qué. Soy un desgraciado. Soy un desgraciado, güey. No, 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 no. Güey, me agarré con su historia, güey. Sí, me agarré con su historia, güey. ¡No, me agarré con su historia, güey! ¡Ah, no, no, no! No, espérate, sos... Sí, güey, se la va a matar. Yo era un hijo de una mujer en nada, güey. No merecís nada, güey. Las veces tienes un pinche gordo fracasado, güey, o sea. La pinta es lo de menos Vos sos un gordo bueno Alegre y divertido Vos sos un gordito simpático La 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 la